En este ejemplo estamos mostrando dos surface conectados, estos equipos pueden estar conectados a varios kilómetros atravesando cualquier construcción, paredes, muros, estos dos equipos están conectados remotamente aquí tenemos conectados varios ejemplos, por ejemplo un sensor entonces podemos ver cómo podemos transmitir el estado de este sensor remotamente y podemos simular un botón también entonces podemos tener conectado cualquier contacto seco que necesitemos enviar por varios kilómetros y estos son los surface analógicos donde podemos enviar de 0 a 10 volt remotamente estos dos equipos están conectados igual varios kilómetros atravesando cualquier construcción por ejemplo yo puedo tener en un lado 4.3 volts y transmitir al otro lado 4.3 volts veamos cómo se está replicando entonces en este equipo puedo tener por ejemplo 5.3 volts que se está transmitiendo de este equipo a este y aquí tenemos 5.3 volts entonces puedo tener conectar equipos por ejemplo PLCs equipos que se usan en fábricas y controladores que funcionen basados de 0 a 10 volts y también puedo enviar algún relevador, alguna entrada, un contacto seco por ejemplo aquí tengo este ejemplo donde estoy enviando un sensor, un contacto seco, algún dispositivo conectarlo a algún actuador remotamente e inalámbricamente y este otro ejemplo que tenemos aquí es el Surface Multipunto este es un equipo que tiene 8 entradas y puede conectarse a 8 Surfaces que tienen 8 salidas a su vez eso quiere decir que si yo conecto algo en la entrada 2 en este equipo, en la entrada 2 activo la entrada 2 de todos los diferentes equipos al mismo tiempo este equipo lo utilizamos mucho por ejemplo en sistemas de aire acondicionado, calefacción donde tenemos que conectar algún termostato a los diferentes equipos en un edificio entonces evitamos cablear totalmente igualmente de este equipo multipunto a los demás podemos hacer varios kilómetros atravesando cualquier construcción, cualquier material y este es otro ejemplo también muy básico donde podemos conectar por ejemplo este es un dispositivo de control de acceso con una lectora puedo aprovechar el puerto Wigan que tiene este equipo esta es la versión Wigan de Surface este puerto Wigan me permite enviar la información de aquí a algún controlador hacer aperturas de puertas varios kilómetros atravesando cualquier muro construcción, paredes, edificios puedo hacer aperturas de puertas y enviar los datos de la lectora de control de acceso gracias por lo que nos vemos en el próximo video gracias por congressos gracias por ver el video gracias por ver el video